M.M. yo Listen Los dos entre la gente Siempre aparentábamos amor Y yo en secreto Logré callar lo que no puedo más Me pregunto ¿Por qué debo sufrir pensando en ti? Me duele tanto El corazón hecho pedazos Baby, tengo que decirte Bye, bye por siempre ¿Dónde, dime, dónde fue tu amor? Podré jurar que siempre fuiste un juego No pertenezco a tus mentiras, no Gracias, bye, bye por siempre No era solo para seguirte hoy Ahora veme, soy más fuerte No soy juguete para tu traición Baby, bye, bye por siempre A, 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 a... Sombra que te veo Tierto de borrar en mi el rencor Y no es fácil Lo falso fue en mi sueño tu pasión Mira ahora, estoy aquí y sigo en pie sin ti No me sigas más, te olvidé hace tiempo Baby tengo que decirte bye bye por siempre Donde dime donde fue tu amor Podré jurar que siempre fuiste un huevo Pertenezco a tus mentiras, no, gracias Bye bye por siempre Pero soy para seguirte hoy Ahora veme, soy más fuerte Soy juguete para tu traición Baby bye bye por siempre Ahora que sé mi realidad No te necesito ya Voy a seguir Sobrevivir Nunca digas, nunca digas, no Gracias y bye bye por siempre Donde dime donde fue tu amor Podré jurar que siempre fuiste un huevo Pertenezco a tus mentiras, no, gracias Bye bye por siempre No hay razón para seguirte hoy Ahora veme, soy más fuerte No soy juguete para tu traición Baby bye bye por siempre